Antes el amor llamará a Brenda. Y David, estamos aquí para ti. David, se ve que levanta pasiones. Vamos a ver si levantó la pasión que estábamos buscando. Pero me enteré por ahí que una vez la historia va que estabas así en lo oscurito, estacionado con la novia y llegó la patrulla y se los llevó, pero no estaban haciendo nada. Esa fue la versión para tus papás. Ahora dime realmente qué estabas haciendo, cochinón. Pues déjame contarte que se me ocurrió una cita romántica con una ex que tenía. Y le dije, ¿sabes qué? Conozco un mirador, vamos en el carro, le enseñamos el carro en el mirador, vemos la ciudad, destapamos un vinito, algo relajado. Nos miramos. Pero de verdad nada más estábamos platicando. Y pues... Ay, sí, los patrulleros que no confían. Llegaron luego, luego. O sea, de verdad estuvo muy feo. Estuvo muy feo. Qué casualidad. ¿Qué quieres preguntarle, Brenda? ¿Cuáles son tus expectativas para tu siguiente relación? Pues mira, Brenda, yo opino que la verdad una relación se basa en confianza, en lealtad y una expectativa que yo tengo mucho es la aventura, ser extrovertido, poder viajar, poder vivir cosas nuevas con esa persona. Es algo que yo... Que te lleven las patrullas. O sea, no, no tanto así, pero sí viajar. Pero sí viajar. ¿Qué le quieres preguntar tú, mi vida? Ok, Brenda, yo soy chef y mi cita mágica sería cocinarte algo. ¿Qué te gustaría que te cocinara? Ay, Dios. Yo amo... Yo amo la carne, entonces no sé qué podríamos hacer. ¿Qué tipo de carne? No sé qué tipo de carne podríamos hacer. Fer. Fernanda. Ay, ¿cómo estás? Oye, una pregunta. Dime, dime. Bueno, para Brenda, más que nada. Elena, yo sé que tú estás buscando como a alguien que te dé el tiempo, que siempre quiere estar contigo, que pueda acompañarte y de plano, si no puede o si no quiere, pues que te lo diga. ¿Y tú estás dispuesto a eso por Brenda? O sea, decirle de verdad lo que quieres y el tiempo que tienes y todo. Claro. Porque de verdad, eso es súper valioso para ella, súper, súper. O sea, que la pregunta sería, ¿cuánto tiempo normalmente le dedicas a tu pareja? Muy bien, sí. Ni los que viven juntos. Yo ni que tengo 20 años con mi marido, ahorita lo tengo aquí pegado a mí. Yo cuando me enamoro, la verdad es que me gusta estar mucho tiempo con la persona, me gusta pasar rato juntos. Por eso, desde la semana, ¿cuántos días se ven? Yo creo que unos cinco y dejamos dos, ¿no? No sé. Para los amigos. Me preguntas a mí, tú dime. O sea, que sí necesitas tus días para irte con tus amigos. Claro, yo creo que todo el mundo necesita días con amigos. No, yo considero que no, pero a ver qué pueden saber. Otra cosa, no sé si sepas, pero yo soy la más chiquita de mis compañeras. Ajá. Entonces, ¿por qué venir por mí y no por una de ellas? Le dijo rucas ahí de entrada. Ahí de entrada les dijo rucas a todas. ¿Por qué venir por mí y no por una de ellas? Pues porque tú le gustas. No, o sea, sí. ¿Qué preguntas? Exacto. A ver, Juan Carlos, Juan Carlos, este siempre es un problema que tenemos cuando ella le dice, ¿cuánto tiempo me vas a dedicar? Y todo, todo el día, todos los días de la semana. ¿Hay una cantidad que diríamos es sana o eso no existe? ¿No existe realmente un número para decir, este es el número que uno debería de pasar con su pareja? Cuando nos presentamos ante un prospecto de pareja como un call center, que vamos a estar como ahí disponibles en 24-7, ya estamos mintiendo desde esa expresión totalmente. Otra cosa, te quiero decir que Brenda es como muy intensa y se enamora en dos minutos y regala quesos y vinos, y no sé qué cuánto regala. Y aparte llora y justifica a las otras personas. Entonces es una chica inestable emocionalmente, y perdón que lo diga así abiertamente. Si tú vienes a ofrecerte, como siempre estaré para ti, y lo que tú quieras, y te hago tu carne y todo lo demás, creo que estamos empezando mal. Sí, pero no creo que vayas a estar 24-7, así que no lo puedas prometer. Me dejas terminar, por favor, gracias. Y algo importante es que esta situación de estar cinco días a la semana con la persona, creo que es muy asfixiante y habría que buscar algunas cosas que hacer para entretenerte en algunas otras cosas y no estar allí con la pareja. Las personas que están todo el tiempo allí, entonces creo que definitivamente se asfixian, se hartan, y de alguna manera no es como lo sano en una relación de pareja. La pareja es una de las 3 mil cosas que tienes que atender en tu vida. ¿Y cómo se ve Juan Carlos que no conoces a mi marido? No lo traigo aquí porque anda, la correa está un poco larga, pero el amor llama a tu puerta. ¡Abre! Tengo que decir algo, obviamente no tiene nada que ver. Tú también, vente. ¿Cómo se ve que en tu vida has visto el programa, mendigo? Perdón, perdón. Mira, de entrada me preocupaste, David, porque tú te quedaste sentado y dije, una de dos, o nunca ha visto el programa, o ha ido mucho al table y estaba acostumbrado a que le bañen mientras él está sentado. O sea, una de dos. Pero a fin de cuentas, ¿yo qué? A mí me tiene que gustar. Brenda. ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¡Vámonos, decita! ¡Sí! ¡Sí! Sí, 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 sí Gracias por ver el video.